¡Cállate! 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 Terminé siendo regidor, se le acabe el tiempo. El último miércoles 24 de mayo se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal de la Municipalidad de Lima para evaluar la posible suspensión del regidor oficialista Julio Gago, a quien se le acusa del presunto delito del tráfico de influencias. Durante el desarrollo de la reunión sucedió un altercado y airado intercambio de palabras entre el productor televisivo y también el regidor de Renovación Popular Efraín Aguilar y Gago. El hecho sucedió luego de que Julio Gago interrumpiera al regidor José Luna, quien se predisponía a reproducir los adios en los que se escucha al denunciado coordinar con el comerciante la entrega de donativos a cambio de una posible reunión con el alcalde Rafael López Aliaga. Ya, gracias, señora. Ven, que ven, que ven, que ven. Le voy a mandar a pedirle a don senadora Macías mañana temprano. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Ya, gracias. Ya, gracias. Sí. Dije que le vamos a mandar. De las relaciones, todo el amor. Ella... Señor regidor. Señora. No, pero disculpe. Esto es otro caso. No, disculpe, señor alcalde, señor alcalde. Le agradezco, le agradezco lo siguiente. Denuncie y se somete a... Que, bueno, es que... Señor alcalde, en el mismo caso, que se insa, son víveres, han entregado 18 toneladas a la gerenta de desarrollo humano y para poder estar con una cita con usted. ¿Ese es tráfico de influencia, señor alcalde, o no es así? Denuncie. ¿O no es así? Claro, denuncie. Se va en... Se le... Se le somete... Tome asiento, regidor. Se le acabe el tiempo. Tome asiento, caballero. Tome asiento. Tome asiento.